Y doy historia, ni Marianta Caparrio Yo ya se encontró una mente enferma En siete años no he respondido a mi cariño A mi afán de salvar nuestra felicidad Es que no has querido entender mi sufrimiento No he querido oírte decir más de Satinos Ya he renunciado a todo contigo Yo sé que ese hijo es más fuerte que yo Y le dejo el camino libre Pero Luis... ¡Quédate con él! Vive con su recuerdo Húndete en la demencia si quieres Pero no te sigo ¿Me entiendes? Saldré, me divertiré, tomaré Haré el amor a mujeres que tienen sangre en las venas Que saben reír Que vibran Algo distinto a la eterna tristeza tuya A tu semblante de atormentada Que ya no aguanto más No puedes comprender mi tumor, Luis Fernando No lo comprenderás nunca, ¿verdad? ¡Nunca! María no se merece esto Tengo que dejar a Penelope ¿Bueno? Ya voy para la casa ¿Tuviste algún problema? Sí, sí, Penelope ¿Qué pasa, mi amor? Lo nuestro no puede continuar No vuelvas con lo mismo, ¿eh? Penelope, a partir de hoy todo volverá a ser como antes en la casa Procura encontrarte conmigo lo menos posible y olvídate de todo ¿Así? ¿Tan tranquilamente? Comprende, Penelope Luis Fernando Yo voy a volver al lugar de siempre Y ahí te esperaré hasta que llegues Tenemos que hablar No, Penelope Dormiré ahí En la calle o donde sea Pero no voy a regresar a tu casa hasta que haya hablado contigo Será peor María sospechará No me importa ¿Vas a tener consideraciones con ella que no te quiere y a mí me vas a tratar mal? No, Luis Fernando, no Te espero donde siempre Vas a llegar, ¿verdad? Pero, Penelope Vas a llegar Bien, Penelope Voy para allá Otra vez Seguramente A verse con esa mujer No podemos dejarnos ya, mi amor Entiéndelo Tendrá que ser, Penelope María sospecha que hay otra mujer en mi vida Y si llegas a ver que eres tú Con irme de tu casa tengo Penelope, comprende Olvídate, mi amor Olvídalo todo ahora Dios mío Todo lo ofrezco en expiación de mi pecado Pero levántame ya la penitencia Devuélveme a mi hijo Que sea a cambio de la traición de mi marido Pero devuélveme a mi hijo Que un día regalé Por favor ¿Qué hacías en ese cuarto, tita? Quería hablar con mi papá Pero está durmiendo Anoche llegó tarde Como llega ahora siempre, abuelito Mamita 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 Tita ¿Qué pasa, mi amor? Papá está durmiendo en la otra recámara Ay, ya sabes que a veces duerme ahí Quiero que me lleve al parque Ay, más tarde te llevaré un ratito, ¿eh? ¿Tú vas con nosotros, mami? No creo que pueda, tita Sí, ya sé Tienes que buscar al niño que se te perdió Buenos días, papá Buenos días, Luis Fernando Te esperaba Quiero hablar contigo ¿Algún problema en la empresa? Ninguno El problema eres tú Lo dices por María, ¿verdad? Luis Fernando hace el favor de decirme ¿Qué tienes tú que ver con Penélope? ¿Quién te dijo eso, tita? Penélope Oye, mamita ¿Por qué Penélope dice que tú estás loca? Tita Pero no Sí, sí, mami Dice Penélope que tú estás loca Y que todos los días sales a buscar un niño que se te perdió No sé por qué Penélope te dice eso Pero no le hagas caso ¿No es verdad? Bueno, tú le pides a Papito que me lleve esta tarde al parque Sí, mi amor Pero que no vaya Penélope Porque me cae muy mal No me trata bien Me dice chocante Pesada y odiosa ¿Y sabes qué? Cuando se creen que yo no los veo Papá y Penélope se agarran de las manos como dos enamorados Las niñas no dicen mentiras, tita Lo que te digo es verdad, mami ¿Sabes? Antes yo me sentaba al lado de Papá en el coche Ahora es Penélope la que se sienta junto a él Y a mí me mandan para atrás Penélope le pone el brazo a Papá por el cuello Pero Papito se lo quita y le dice que no ¿Por qué lo hace, mami? Debe ser jugando, tita De broma No entiendo tu pregunta, papá Fue muy clara ¿Qué tienes tú que ver con Penélope? Yo, nada, papá Mira, Luis Fernando Tengo la experiencia suficiente para darme cuenta de las cosas Y no ha pasado inadvertido para mí que tienes otra mujer María de los Ángeles Ve con tu papá Para que te lleve al parque Mami, ¿y si todavía está dormido? Pues lo despiertas Sí, mamita, sí ¿Será Penélope la otra mujer? ¿Será ella? ¿Por qué tiene que ser Penélope esa otra mujer, papá? Por tu actitud y la de ella Y no me parece justo ni correcto Ni creo que María se merezca una cochinada semejante Mira, papá Si yo tuviera otra mujer María Solamente ella sería la culpable Por su abandono Por su indiferencia Por esa obsesión que la aleja cada día más de mí No estoy de acuerdo contigo ¿Y qué quieres? ¿Que pase el resto de mi vida esperando el momento en que María se ocupe de mí? ¿Y cumplí con sus deberes de esposa? Le estás faltando el respeto a María en tu casa con esa mujer Lo de Penélope Lo piensas tú, papá En ningún momento he aceptado que tenga nada que ver con ella No es a mí a quien tienes que reclamar, papá Sino a María Ten por seguro que si algún día le engaño con otra mujer La única culpable será ella Papita ya no está durmiendo, mami Aquí viene ya tu papá, mi amor ¿Vas a llevar un rato al parque a la niña Luis Fernando? Sí, María Pero vas solo, contita Penélope no puede ir ¿Cuándo te vas a levantar, mi hijito? No, Nandito Levántate que enseguida te voy a hacer tu desayuno, ¿eh? ¿Qué tienes, Nandito? ¿Qué te pasa, Juan? Diosito santo Ay, ¿por qué estar así? Veracruz 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 No puedes asegurar que tiene otra mujer, tú no lo sabes Sí lo sé, Victoria ¿La tiene la compañía? No, Victoria ¿Entonces? La tiene aquí, en la casa ¿A quién? ¿Pero quién? ¿Acaso? Penélope Ya sabes que en el parque hay que andar atrás de Tita Penélope lo hace Mi amorcito, ve abajo a esperar a tu papá con tus abuelitos, ¿sí? Sí, mami Ándale Tita ya va a tener ocho años y sabe valerse por sí sola Además, Penélope no le es simpática Antes la quería mucho Pues ya no la quiere Por lo tanto, hay que despedir a Penélope No es justo despedir a Penélope después del tiempo que lleva aquí Puede quedarse de la bandera Penélope está preparada para algo mejor Hay que se busque otro trabajo, entonces Esa hijada de Lupe Pues Lupe entenderá, no te preocupes Se va a sentir mal ¿Lupe? ¿O tú? Ay, compadre, está volando en fiebre Pamike, lo que tiene es empacho No te desesperes, comadre Los chamacos se enferman seguido Es que yo no tengo ni dónde caerme muerta ¿Cómo le voy a hacer para curarlo? Esto no es nada, comadre Yo mismo te lo curo Anda, búscame un poco de manteca ¿Manteca? Ya hace un té de comino con un pedazo de cebolla Verás cómo le bajo el empacho en un santiamén Ay, la mantequita Cebolla tengo Cominos No tengo Toma, la manteca Toma la cebolla La cebolla es pa'l té, comadre Déjame ir a la tiendita a comprar los cominos Mandito Ay, gado No entiendo tu ironía ¿Cómo la defiendes tanto? Solo porque ha cuidado a la niña con dedicación ¿Quién sabe? María de los Ángeles se ha quejado conmigo ¿Qué te dijo? Que ya Penélope no juega con ella Que la llama odiosa Que le dijo que yo estoy loca Que ando buscando un niño que se me perdió Hablaré con Penélope No, 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 no te preocupes Hablaré yo Es lo más apropiado Y voy a hacerlo ahora mismo Carlota, ¿dónde está Penélope? ¿Desayunándose? Dígale que en cuanto termine Suba al cuarto de Tita Que aquí la estaré esperando Enseguida, señora Papá y Penélope se agarran de las manos Como dos enamorados Llevo sabe, María Por lo menos sospecha la verdad como mi padre Te voy a dar una sobada en la panza, chamaquito Padrino, padrino No me vaya a jalar ¿Por qué me duele? No te voy a hacer daño, hijo Sea fuerte y no chille Ay, ay Dónde está mi mamá Ahorita viene, hijo Anda, ponte flojito Verás que no te va a doler Es nomás para sacarte el empacho Con la frotada y la manteca, hijo ¿Qué pasa, Carlota? Mariela del barrio Quiere que vayas al cuarto de Tita En cuanto te desayunes Allá te estará esperando ¿Qué querrá la loca? Ay, tormenta, manita Tita le dio queja de ti Que no te traga porque dice que la tratas mal Ay, dos abrazos Ay, escuencla babosa Dígame Quiero que ordenes hoy el clóset No voy a poder Tengo que ir con el señor y Tita al parque Tita irá sola Su papá Usted hará lo que le acabo de decir ¿Y el señor ya lo sabe? Por supuesto que el señor ya lo sabe Como sabe también que en las cosas de la casa Las órdenes las doy yo Por cierto Quería decirle que ya Tita no necesita cuidadora Y entonces yo Si quiere quedarse trabajando aquí Tendrá que hacer otra cosa O si lo prefiere Puede buscarse otro empleo ¿Qué comiste anoche, chamaco? Tres aguacates Y plátanos que metieron en el mercado Con razón tienes fiebre y estás empachado Y si no sueltas el empacho La fiebre te va a subir más Voy a tener que leerte la oración de San Onofre, hijo Mira, aquí está el comino ¿Cómo sigue? Toma Comadre, el comino es para el palte Apenas estoy empezando a sacarle el empacho, comadre Toma, mira Pon el papel de estras en la barrera No arreglo ningún clóset Piense lo que hace Penelope Nada tengo que pensar Si después de estar ocho años trabajando en esta casa Usted me echa sin contemplaciones Yo no la estoy corriendo Le estoy diciendo que puede hacer cualquier otra cosa aquí en la casa Yo soy únicamente institutriz, señora Usted lo que es Es simplemente una cuidadora Y ya no la necesitamos Porque Tita más que nada no la quiere Y porque usted se ha ido de la lengua Diciéndole lo que no debe Bueno, en realidad aquí el que me dio el trabajo Fue Luis Fernando Bueno, el señor Luis Fernando Por lo tanto, es el único que puede correrme Se equivoca, Penelope Yo también Ni doy historia Ni Marianta de Barrios No, 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 no